Hola, soy Joaquín y estoy aquí para enseñarte cómo funciona Protección Móvil de Claro. ¿Estás listo? Este es un servicio que protege tu celular en caso de daños físicos, robo o hurto y falla mecánica o eléctrica. Te permite reemplazar tu celular pagando una fracción del costo. ¿Y cómo lo adquiero? ¡Muy fácil! Lo puedes solicitar al comprar un equipo en renovación, portabilidad o línea nueva. Contrátalo desde 18 soles mensuales y obtendrás una cobertura del 75% en caso de daño o falla y del 60% en caso de robo o hurto. ¡Ya lo sabes! Muévete tranquilo con Protección Móvil de Claro y reconectate con tu mundo.